Hey tú, si tú, sígueme en Twitter, será divertido. Ya se ven a la venta, eh, eh. Para PC4, cua, cua, cua. Pendejo, eh, eh. Sí, para PC4, pendejo, eh, eh. Güey, nete este bien pendejo. Ah, sí, eh, eh. Quisiera saber qué pasaría conmigo si tuviera PC4. Cómo reaccionaría ante la venta de Black Ops 3. Sería bastante interesante. Sí, sería tan hermoso. Pero... ¡Pero te gustó! ¡Mierda! ¡Horse! ¡Ya está la comida! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!